Por el tema de la pandemia, todo mundo pasa más tiempo encerrado en su casa. Eso nos obliga a que tengamos, pues estemos más amarrados a la tecnología. Muchos padres se ocupan para distracción de los niños. Toma el celular y vete para allá. Han transcurrido días, semanas y tal parece que el encierro de la alerta sanitaria por el COVID-19 no tiene fin. Detrás de las puertas, los roces y los hartazgos crecen. Y es cuando un dispositivo móvil se vuelve el remedio perfecto para aislar la demanda de atención de los pequeños ya desesperados por no salir de casa. Yo creo que al no poder salir, pues estamos más inmersos en redes sociales. Eso es lo que buscan los depredadores cibernéticos. Niños navegando en las redes, dicen los especialistas. No es posible que en esta época, y más en cuarentena, los menores de 15 años tengan un teléfono, un teléfono y se lo puedan llevar a su habitación o una laptop y desde ahí puedan tomar fotos y enviarlas. Al hacer un recorrido por las redes, una activista defensora de los derechos humanos encontró páginas de pornografía infantil con imágenes animadas y otras con escenas reales que involucran a menores y que son vistas por los mismos menores. Son cuentas que se están abriendo desde nuestro país. Aún no sabemos. Lo estoy trabajando con policía cibernética, pero ya tenemos 11 cuentas detectadas. No podría decirte cuál es su origen porque hay diferentes niños de diferentes países. Expertos en redes y seguridad de la información dan cuenta de que esos depredadores cibernéticos están creando videos con supuestos animes para llamar la atención de los menores. Se trata de videos con escenas inapropiadas y explícitas que involucran niños y niñas. Cada vez se ven contenidos con sexo explícito en los cómics, en las animaciones que ya muchas son videos. Muy probable. ¿Por qué? Porque ya los depredadores sexuales ya se están metiendo a sitios donde están los niños. De repente no falta el que manda a la liga de ellos. Vean este divertido anuncio, vean este divertido cómic. Eso es lo que está sucediendo durante el encierro en casa. Pequeños aislados en sus tabletas o celulares, expuestos a la cacería furtiva de los depredadores cibernéticos. Están muy cuidadosos con lo que ven sus hijos, porque no podemos dejar a los chiquitos en confinamiento o en el uso libre de las redes sociales. Así como hay tipos individuales que ellos mismos empiezan a hacer fechorías, también hay bandas de pornografía infantil, de delincuencia organizada en este tema. Es una lástima, pero sí existen y sí están trabajando. Salvador Maceda, Azteca Noticias.